Quiero decirles que ha crecido muchísimo el apoyo a este proyecto y quiero darle las gracias porque muchos de ustedes han formado parte del crecimiento de este proyecto. Hoy me entregaron la nueva encuesta, el Valle de Toluca, por su servidora, ya no sólo está empatado, vamos arriba. Y aquí, en Toluca, empezamos a darle la vuelta a todo el Estado. Las encuestas no votan, y lo voy a decir con absoluta responsabilidad. Lo que ellos quieren generar es una percepción, porque hace dos días ya dijeron que si nosotros ganamos es un fraude, que no se equivoquen. Los mexiquenses no somos ni nuevos, ni tontos, y vamos a hacer uso de nuestro derecho que nos corresponde a salir a votar. Vamos a crear el fideicomiso para el mantenimiento de nuestros parques industriales, 130 parques industriales en todo el Estado. Seré estricta vigilante del Estado del Derecho y del comportamiento de los servidores públicos para evitar un mal desempeño o actos de corrupción. Quien la hace, que la pague. Cero tolerancia a la corrupción en el próximo gobierno. Cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción. Cero tolerancia a la corrupción.